¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café, gracias por estar como siempre. Victoria de Nacional, clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores. Se asegura con este triunfo y esta clasificación a la fase 3 nacional, seguir jugando torneos internacionales. Por supuesto que por la parte económica, por lo deportivo, por la historia, clasificar la fase de grupos es como una obligación que tiene Nacional. Si eso no pasa, porque después hablaremos en otro video más detalladamente de la desventaja deportiva que tienen los equipos que van a jugar a las alturas como la que va a ir a jugar Nacional a 4.150 metros sobre el nivel del mar, en La Paz, pero en el alto, que es más alto. Ya hablaremos de eso, insisto, en otro video. Lo cierto es que si Nacional no logra superar ese obstáculo, no me cabe duda que Nacional en lo deportivo, en lo futbolístico, sobre todo con lo que mostró en el segundo tiempo del partido de hoy, es más que el Iowa's Ready. Ahora, teniendo en cuenta la desventaja deportiva, todo puede pasar. Si Nacional no logra pasar al equipo boliviano, va a asegurarse su participación en la fase de grupos de Copa Sudamericana. Eso es lo más importante de la jornada. El dato que es que Nacional asegura seguir jugando torneos internacionales, ya sea fase de grupos de la Libertadores o fase de grupos de la Copa Sudamericana. Lo otro, analizar esta serie con Porto Cabello desde lo futbolístico es difícil, porque Nacional fue superior durante los 90 minutos en Valencia-Venezuela, debió hacerle 8 goles, no le hizo. El arquero de Porto Cabello fue fundamental para esos que abonen. Y en el parque central Nacional jugó a media máquina, jugó mal, en el primer tiempo Nacional jugó mal. De hecho, fue un primer tiempo donde Porto Cabello tuvo, si se quiere, la iniciativa. Nacional tuvo alguna situación, pero no encontraba la fórmula, no rendía a algunos jugadores. Nacional abusó del pelotazo en el primer tiempo y cuando intentó entrar por abajo, se encontró con que ya habían descubierto que Nacional, en Valencia, había hecho alguna jugada, alguna triangulación, alguna buena pared. Y lo tenían bastante controlado. Fue un primer tiempo chato, feo de verde Nacional, pero en el segundo tiempo Nacional mejoró y termina ganando y termina ganando bien. Ahora, claro, jugó contra un rival muy débil. Fue contra un rival que no estaba en condiciones de jugar una Copa Libertadores. Entonces, hacer un análisis profundo contra Porto Cabello es complicado y difícil. El análisis profundo debió ser frente a Liverpool, donde recoba. Yo escuchaba, y me asombra, al comentarista de la televisión, porque no era una opinión. Estaba dando una información, estaba enfatizando, diciendo que recoba iba a rotar, que recoba... Bueno, yo escuché a recoba también decir que, porque hay tantos partidos, va a ser rotación. Yo no creo... A ver, esto no es babyfútbol, esto es un fútbol profesional y los jugadores recién comienzan la temporada. Son jugadores que están todo el tiempo, durante todos sus días, para el fútbol. Que tienen un complejo en los ESP de primer nivel. Que cobran buenos salarios. Que se preparan para jugar mínimo dos veces por semana. Entonces, está bien que en algún momento algún jugador tenga que descansar. Pero rotación permanente de un equipo, eso es lo del fútbol. Que tienen que jugar todos los jugadores, eso es mentira. Juegan los titulares. Recoba debería conformar un equipo titular. Claro, tiene plantel. Insisto, hacer un análisis profundo contra este rival es muy difícil. Aquel que lo haga, lo felicito. Después sí, por supuesto, insisto. Nacional jugó mal en el primer tiempo. Mejor en el segundo tiempo. Termina siendo justo ganador. Tuvo más situaciones de gol. Pero jugó contra Puerto Cabello. Contra Puerto Cabello. Que me disculpen, pero es dificilísimo hablar cuando hay un rival que no está en condiciones de jugar una Copa Libertadores. No está en condiciones de jugar una Copa Libertadores. A ver, Mejía tuvo que intervenir una vez. Una jugada clara de Puerto Cabello fue la del final. La atajó muy bien con el pecho. Seguridad, no mucho más. Además, en el fondo, insisto, y no hay por qué compartir, yo escuchaba en el entretiempo a algún colega radical que decía que Lozano no estaba rindiendo, que claro, que iban a venir rivales más difíciles y si Nacional pasa la fase 3 o va a jugar Sudamericana y la puede pasar mal, a mí dámelo siempre a Lozano. Un jugador de las características de Lozano, un jugador hincha, un jugador que mete, un jugador que va al frente, que te traga con la cabeza, a mí dámelo siempre. Tendrá alguna cuestión en la marca, será desordenado por momentos, pero a mí dámelo siempre a Lozano. No comparto, yo para mí juega siempre, Lozano es mi equipo. Hay que cambiar la silla. Después, en el fondo, para mí correcto partido de Baez, erró algún pase o más que pase de algún centro en el primer tiempo, pero termina siendo un buen partido, para mí es un muy buen jugador, ya lo he dicho. No rindieron hoy ni Polenta ni Gierdo desde mi punto de vista. Anthony jugó mucho mejor cuando le tocó entrar a pocos minutos. Hoy anduvo mejor Anthony que Polenta. Polenta es el capitán, es el patrón. Es difícil sacar a Polenta del once titular. Hoy no rindió, Izquierdo tampoco rindió. Para mí estuvo baja en la saga nacional, pero jugaron contra Puerto Cabello. Vale mencionarlo. En la mitad de la cancha, Zanabria es un relojito. A mí no me gustó Itiago Elguera. Me perdonan, pero no me gustó porque todo el mundo habla maravilla de Elguera. A ver, es un muy buen jugador, tiene 17 años recién. Es un diamante en bruto. Hoy no me gustó. Pereira con chispazos. Es un jugador diferente. Jugó de primera. Se entendió muy bien con Recoa. Que la verdad, me tapó la boca. Es difícil en un equipo profesional que un técnico dirija a su hijo. Es complicado. Es difícil. Para todos. Para el técnico, para el hijo. Y si no rinde, le van a saltar en Chile con razón. Hoy rindió. Y rindió mucho. Muchísimo rindió Recoa. Se tenió muy bien con Pereira. Pateó afuera del área que no es común. Metió como un caballo. Si no fue la figura del partido, pega en el palo. Insisto. Si no fue la figura del partido, pega en el palo. Y después, a Bentancur no le había llegado una bocha redonda en el primer tiempo. La primera que le llega la para con derecha, define con zurda. Está demostrando que no le pesó nunca la camiseta nacional desde que se la puso. Después, los cambios. Carneiro es la gacela negra de nacional. Es un animal. Y jugando a media máquina te clava con un zapato. Évere es una máquina. Évere me hace acordar. Claro, uno era hondureño. Este es nigeriano. Uno de Centroamérica. Otro de África. Ahora, tiene un aire a Milton Núñez más grande. A Milton, aquellos que recuerdan a aquel nacional de Sosa, Bancini, Camejo, Guiú, qué sé yo, por nombrar algunos. Romay. Se van a acordar de Milton Tyson Núñez, el hondureño. Bueno, tiene un parecido en el juego. Es una máquina. Es todo potencia. Es más grande que Tyson Núñez. Y la verdad que ha cumplido, más que con creces, su llegada nacional. Bueno, René Sosánchez entró entre velado en el equipo tricolor. Y bueno, más o menos por ahí, el uno a uno de los jugadores de nacional. Estaba repasando el equipo que había puesto Recova mentalmente. No tengo ningún papel anotado. Con el equipo que había salido en cancha a jugar Recova. Con Zanabria y Elguera. Con Recova. Con Pereira. Con Bentancur de punta. Y con Galeano, que era el que me estaba faltando. Por eso estaba jugando de memoria. A ver, Galeano termina jugando. Nos tapó la boca a todos. A ustedes también, los hinchas de nacional. Porque viene cumpliendo un año en estos pocos partidos que ha jugado. Desde los clásicos hasta ahora, muy bien. Con mucha velocidad. Con muchas diagonales. Con mucha presión. Con marca. Viene cumpliendo muy, muy, muy bien. Con creces Galeano en nacional. Y bueno, insisto. Termina ganando bien. Termina siendo superior en los dos partidos. Salvo el primer tiempo en el parque central de hoy. Tiene buen plantel. Tiene jugadores contundentes. Sobre todo en el área. Lo dije. Bentancur. Carneiro. Ebre. Y a ver. Y un talle menor. Se lesionó Santander que no llegó ni a debutar. Entonces. Nacional tiene buen plantel. Para mí el otro recó en la rotación el otro día. Regaló dos puntos frente a Liverpool. Para mí no era para... En todo caso era para poner un equipo alternativo hoy. Frente a Porto Cabello. No entendí esa parte. Como no estuve... No grabé un video el otro día de Nacional. No lo pude mencionar. Pero me parece que ahí se equivoca. El chino recó. En el final. Algo que no tiene nada que ver. Con respecto al video de 23 minutos. De los medios tradicionales de comunicación. No tengo nada. Absolutamente nada que aclarar. No tengo que bajar el video. Pero todos aquellos que se sientan tocados. Lo dije en forma privada. Y lo digo públicamente. Carcafé es un canal abierto. Y podemos grabar cualquier nota. Con cualquier persona. Que quiera. Sí. Que se sienta tocada. Que se sienta agredida. Por más que no es el caso. El canal está abierto. Para dar su versión de los hechos. O para decir lo que tengan ganas de decir. En contra mía. O de quien. O bueno. O de la situación. Y otra cosa. Me llegó. Sin querer un rumor. Que en el medio. Cuando digo el medio. Hablo. Del medio. Del periodismo deportivo. Del medio. Como se dice popularmente. Del medio de la comunicación. Me llegó el rumor. De que. Me tienen como. Como que yo tengo problemas con el alcohol. Y con alguna otra sustancia. Sin querer me llega eso. Aclaro algo. Y lo digo. Porque me parece que va de la pena. No tengo problema con el alcohol. No tengo problema con ninguna sustancia. Me levanto todos los días. O casi todos los días. A veces no. Porque no me da. Porque ya tengo 42. Pero trato de levantarme todo el día. De lunes a viernes. A las 5 y media de la mañana. Para hacer. Para ir al gimnasio. Trato de hacer algo de aeróbico. Cuando puedo. Me cuido. Bastante. Pero por supuesto. Que si tengo que hacer un asado con amigos. O tengo que tomarme un whisky. Me voy a tomar un whisky. Pero el alcoholismo. Es una enfermedad. Como otras tantas. Y hay gente que sí está enferma. Y está mal. Está mal. Que instalen eso. Y está mal. Que ensucien a la gente. Así que. Para la tranquilidad de muchos. Me gusta tomarme algún amarillo. Me gusta tomar alguna copa. De vez en cuando. Compartir. Socializar. Pero por suerte. Gracias a Dios. O al arquitecto. O no sé a quién. No tengo ese problema. Pero si hay gente que lo tiene. Me parece que. Es una bajeza importante. Tirar eso. Y ensuciar a la gente. Como siempre. Pueden comentar. Pueden debatir. Nos pueden dejar su like. Habrá más crack café. Para compartir. Chau. 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 Chau.